La próxima vez que caiga abajo, abajo del todo, lo cierro y no lo vuelvo a jugar, cierro directo, ya está, acabas por culo. ¡Ea! Ya está, no voy a volver a jugar. Vale, ahora podemos ir por esa zona que hay un niño. Un niño, un niño, un niño. No te tiras, por favor. Si te tiras, de hecho, que sea ahí. ¿Llegará? Mira, mira, mira. ¡Ay, ay! ¡Ay, qué toquecito, qué toquecito tiene mi gato! Pero tan arriba ya no llega, ¿no? ¿Y cómo voy a llegar tan arriba? ¿Me subo al palo este? Ojalá se dejasen ponerle cosas. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Nuestro gato? Ah, el Pikachu se deja. No le hace mucha gracia, pero se deja. Nuestro gato. Miguel es el que menos. Miguel es que... Es Miguel, ¿no? ¿Me puedo subir a algún lado? Yo no sé cómo voy a seguir. Es que por ahí no puedo. ¿Por allí hay brillito? ¿Por dónde hay brillito? Por aquí hay brillito. ¿No me puedo subir a este palo? ¿O me da electrocutación de esa? ¿Aquí? ¿Aquí? Si es que aquí. O esto... Me voy a buscar, ¿verdad? ¿Cierto? ¡Ay! ¡Noooo! Toda la vuelta queda. Odio este juego. O sea, el parkour de este juego lo odio. Ya ha venido en el primero del año hablando de gatos. Aquí lo tenemos en presencia. ¿Qué nos cuenta hoy en el día de hoy? ¿Me has echado de menos esta semana? Que sí, ¿verdad? ¿Y a esta gente lo has echado de menos? ¡Eh! 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 ¿Qué es eso? ¿Cómo que le ha dado la espada? La espada, no. ¡La espada! Todos tus fans, todos tus viewers. No le puedes dar la espada. Son quienes nos mantienen. ¿Me entiendes? Pobrecito. Qué lindo estaba Murcia esta mañana. Realmente cariñoso. Sí, Murcia es muy bueno. Cuando quiere. A ver. A ver los dos streamers si cabemos. Uy, le he pisado el rango. No me muerdas. Que ya te he visto. ¿Ya va? Volvemos. El verdadero streamer. Totalmente. Venga, venga la vuelta que está ayudando. Lo vuelvo a intentar. Estoy hasta los huevos de hacerte parkour. Seriamente hasta los huevos, eh. Te tengo que dejar más camisetas. Sí. Me gustan. Me gustan. Coño, Armando. Ay. Ahí va. Pikachu y su mascota con gorra. Efectivamente. Esos somos. Pikachu y yo. Bueno. Seguro que si Pikachu juega este juego lo jugaría mejor que yo. Lo voy a volver a intentar. Me vuelvo a caer y no, no. Paso. Hablo con el camaleón y paso. Bueno, esto no cuenta. Me cago en tu raza, gatete, eh. Y en el puto drift de Armando. Sube, eh. Los gatos en la vida real saltan más. Es que a este gato lo han hecho mal. Anda que no salta Pikachu. ¿Qué es esto? ¿Qué mierdecilla de salto es este? Y yo. Salta, eh. Bueno. ¿Lo habéis visto? El 360 lo he hecho en el aire. Sube, hermano. Ay. No, bueno. Sube. Ahí. Vale. Lo han hecho Ragula. Esto no es fiable. A ver. Espérate que todavía se me cae el gato. Raro es que mientras me he ido no se me haya caído el gato por la terraza. Con el tristeo que tiene esto. ¿Qué es? ¿Qué es? No. Es que él es lo más tonto que ha parido el señor. ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú te quieres ir? Gracias. Gracias. Vale. Ahora. Sarta. Sarta. Vale. Bájate. ¿Qué haces? ¿Con qué...? Ah, vale. Con eso puedes jugar. Uff. Qué susto. A ver. Por ahora es bastante gotil. Quitando el parkour es mi juego favorito. A ver. No tanto, pero quitando el parkour es la cosa más relajante que he experimentado en mi vida. Oye. Todo esto el mando ya no se iba hacia un lado. Ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué estás jugando? ¿Estás jugando con unos tapones de los oídos que usaba yo en grana? Porque en grana vivíamos. Lucía yo encima de una discoteca, claro. Vaya... Vaya fiestecilla se montaban. Y tuvimos que comprar unos tapones. Ahora estás jugando un Pikachu con esos tapones. Claro, aquí ya no los necesito. Vale. Qué bien. Qué bonito vivir en un pueblo, eh. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué poco valoramos los pueblos, eh, mi gente. Qué poquito. A ver. Esto se puede tener que... Se puede, se puede, se puede. Es que no sé cómo hacerlo. Si es que no salta nada. Mira, míralo. Aquí se tiene que poder subir. No me jodas. Vamos, no me jodas. El mando te odia, efectivamente. Uh. ¿Qué te pasa, Cedillo? Es que no... Es que este palo no me puedo subir. Nada. ¿A dónde voy? Es que... Explíganmelo vosotros. Explíganmelo. Nada, es que no, no... No sé. Hola, hola, Maverick. ¿Cómo estás? No sé cómo hacerlo. Os lo digo muy en serio. Yo qué sé. ¿Salto desde el terrao? A ver si llego al otro lado. Bien, ¿y tú? Eh... Bien. Eh... Aquí rayar, porque no sé... Si es que eso lo... 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 Lo buguea. Aquí rayar, porque no sé cómo subir al maldito edificio. ¿Qué hago? Si es que explíganmelo. Ahí hay un mapache. No me puedo subir por otro lado. Maldito juego, no tengo ni idea de cómo puede hacerse eso. Más difícil que dar show. Es que... Es que... Y yo es que no sé. ¿Qué? Hay algo que no estamos viendo, yo creo. Buenísimo. Vaya. Hay algo que no... No. Hay que dar la huerta por otro lado, pero ya me dirás tú. A ver, por aquí se puede ir. ¿Qué juego es ese? Se llama Little Kitty Big City. Eh... Pequeño gato... Gran ciudad. O sea, gatito... Inglés. Sube. 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 Sarta. Sarta. Se va a caer. Se ha quedado justo. Ay, pensaba que se iba a caer. Piensa como un gato para subir. Vamos a pensar todos. Venga, ayúdanme. A ver, bueno, ahora estoy yendo a una zona que no sé la verdad si esta zona con esta. A lo mejor sí. Creo que sí, de hecho. Esta es la otra zona. Y ahora... Era por esta zona. Y yo empeñada. Es como Stray. Sí. A mí también me recuerda. Bueno, Stray es un turbio, ¿no? Al final. Por eso de que no hay humanidad y tal y esas cosas. Y hay que llegar... A la superficie. Este es como juego mono. Juego supuestamente de chill. Pero el parkour es de todo menos chill. Vale. Hemos llegado. ¿A qué? ¡Oh! ¡Hombre! Mi amigo el cuervo robando. Hay un cono que está en el aire. ¡Ah! Abajo. Sí, es verdad, es verdad. Es verdad, sí. No lo he comentado. Lo he visto antes. No lo he comentado. No sé. Te voy a mejorar mi entote de comentación. Aquí hay que hablar de todo. Ups. Aquí no hay nada que ver. Aquí no hay quien viva. Aquí no. Aquí no. ¡Uh! Vale. Yo no he visto nada. Yo me llevo esto también. Aquí pegaba que haya un pecaíto, ¿eh? No me van a dar un pecaíto. Y se quejaban que Half-Life tenía boost. No, pero porque en Half-Life los boost eran mortales. A mí los otros boost que yo tuve en Half-Life anda que no tuve boost. ¡Ah, sí! Tengo para hacer una recuperación. Me daban igual. Pero es que serán un boss. Me tocó mucho los huevos, la verdad. Pero bueno. Eh, juegazo al Half-Life, ¿eh? Gracias por recomendármelo. ¿Te quieres ir? ¿Acabas de llegar y yo te quiero ir? No te vuelvo a meter. Pero en Half-Life no hay gato. También. También. Te quiero ir, te quiero ir, te quiero ir. Venga, sé feliz. Vamos a pagar la luz. Está acá. Aquí no, aquí no. De pequeña me sabía toda. Toda la canción, toda la intro. Decía mi padre que era lo único que cantaba. Que ponían Aquí no hay quien viva y me ponía a bailar y a cantar. O los personajes. Qué felicidad, Aquí no hay quien viva, ¿eh? En momentos de bajón os lo recomiendo totalmente. Allí no hay quien viva, Friends y El Príncipe de Bel Air. Yo es que me quedé en los 2000, en antes de los 2000. Yo nací en el 2004, pues parece que antes. Yo serie de antes. Igual, igual que las pelis, las comedias de los 2000 o de los 90. Son una tirita en el corazón. Buen punto. Cuando te pasa este juego, ¿cuál tienes en mente de jugar después? No lo sé. Os lo quería preguntar. ¿Qué os apetece? No sé. No sé. Acción, aventura, algún clásico. Alguno de Game Pass. Ahora tengo Game Pass también. Eh... Porque es que yo no lo sé. Entonces no tengo... No tengo ninguna... Nada que deciros. O sea, que proponeros. Ja, yo del 2002 te gano. Que... ¿Tú naciste en el 2002? ¿Eres del 2002, Raúl? ¿Eres dos años mayor que yo? Creía que era más chico o de la misma edad. O sea, que al final la misma edad. O sea, ya ves tú qué diferencia hay. Me... Me sorprende. ¿Por aquí he entrado? Sí, ¿verdad? Sí. El... Sí, sí. Pero eso, Raúl, vamos a dejarlos para diciembre. Porque... Ya sabes, está complicadito. Ese, ese se va a traer. Pero algún juego así para ir intercalando entre grabar y hacer directo. Para ir haciendo el episodio en YouTube. Y cuando yo pueda, hago directo donde me haya quedado en ese momento. ¿Vale? Me gustaría verte jugar al Heaven Doors 2. Eh... Y el 1. O sea... O van independientes. Miau. Hola, Jules. Jules, ¿verdad? ¿Ya lo digo bien? ¿Ya lo he pillado bien? ¿Cómo estás? ¿Sabes que tuve unas varias noches de insomnio y me acordé de ti? Probablemente sea lo más bonito que te hayan dicho en tu vida. Heaven Doors... No lo conozco. Lo voy a buscar. A ver, no lo tengo. De dinero, pero... Lo es. No sé cómo sentirme. Eh... No sé. Alagao. Alagao. Me acordé, me acordé de ti. Y... No, no es broma. Yo iba a decir para vacaciones de verano del próximo año para que tengas más tiempo. ¿Me estás vacilando? Que yo en diciembre voy a tener todo el tiempo del mundo. Si es que yo funciono como un reloj, estudiando por la mañana y ya lo hago por la tarde libre. El 1 va antes, pero me refiero a esos dos, son baratos. Vale, podría mirar. Pero así... Decidme géneros que queráis ver. Y después todas las tuberías de agua de la ciudad empiezan a estallar. La línea temporal está estropeada. Así que está pasando ahora mismo. Pero fue ayer... Ah, esta es Tanuki. Es la misma, ¿no? Hoy he pasado por huelcal... Por huelcalamería. ¿Y qué tal? Ay... Yo me ha salido aquí algo en el brazo que entre que me pica y me duele. Yo no sé si es que es reacción alérgica o algo. Se ve rojo. ¿No? Si quieres al terminar la partida, mira el trailer. Ok. No sé qué pasa. O sea, no sé qué me ha pasado. No sé, me esperaba más de mi tocayo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Estás decepcionado? Creo que he conseguido volver a pegar las tuberías, pero el chicle no aguantará para siempre y toda la ciudad está repleta de agua y... ¡Hola! ¡Ah! Eres tú, gatito. El... Hablo y... O sea... Hablo con la señora y ahora os contesto. ¡Ah! Eres tú, gatito. Lo siento. ¿Te has asustado? Un poco. No suelo ver a nadie por aquí arriba. Solo Geku y yo. ¡Caramba! ¿Ese es el Geku de verdad? No lo sé. Puede que todavía no se lo... No... Puede... Que todavía no. Sé lo mejor que pueda decir. Tanuki, voy a lamentar preguntar a qué te refieres con todavía, ¿no? A un ejercicio bastante sencillo. Todos los días sube aquí para comer y hablar con Geku. Si me responde, sabré que es él de verdad. ¿Y si no? Bueno, sigo necesitando un sitio en el que comer y pensar en mis cosas. Qué mejor que una preciosa cornisa al sol. Tiene sentido. Tu cornisa se parece mucho a mi rincón de la ventana. Hablando de eso... Ah, sí. Buena suerte escalando. Gracias. Y buena suerte con Geku. Gracias. Te avisaré si alguna vez me respondes. Vale. Curioso. He estado por... He estado por... ¿El X? ¿Qué? La primera vez que he estado en el aeropuerto. Pero el aeropuerto de Almería, ¿no? Ahí en otro lado. ¿Sale un Need for Speed more wanted? ¡Pues no lo tengo! Puzla este rock plataforma. Que tenga todo eso. Ah, por elche. Ah, eso es elche. El X. Coño. ¿Y qué tal elche? Rocket. Rocket, ¿qué? Gato culón. Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Culón y con una estrellita en el culo. Bien de pequeño. Que... 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 Es pequeño elche. Todo eso... No. Me refería a esos géneros. Vale. Puzla y plataforma... Terror lo quiero reservar para octubre. Ya sea en vídeo o en directo. Puzla y plataforma. Vale. Vale. Sí. Creo que tengo algunos. La zona por donde he estado, sí. Pero agradable elche. Vamos a tirar cosas que esto es una misión. Bueno, y de hecho hay que subir. ¿Qué más? ¿Qué más os apetece? De ver, para jugar. Claro, si tuviese dinero os diría, venga. Decidme... Decidme un juego. Que os lo traigo. Pero claro, como no tengo dinero y hay que apañarse con lo que uno tiene. Pues... Decidme género que queráis ver aquí en el canal. Y me pienso ahora a ver qué traigo. Ojalá. Sabes, poder decir. Decidme qué juego. Lo traigo. Lo traigo mañana. Ya me encantaría. Por tanto, el nuevo... Bueno, el nuevo no. El viejo que me han devuelto. Pues no sé. Hombre, el Lundino. Hola. Que no me he saludado, hombre. Buena. Muy bien. Buena. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Por aquí me han dicho... Puzzles. Terror. Plataforma. Puzzles. Ya os aviso que me lo quiero reservar para octubre. Todo lo que pueda. O para allá a más finales de septiembre. Empiezo. Así que... ¿Qué más género os gustaría ver? Ahora cuando me acabe el del gato. ¿Cómo va? Pues estoy preguntando a la gente, Lucía. Que qué juego quieren ver. Ahora. Después del gato. ¿De qué género? O... Decidme juegos y puedo buscar similares. ¿Tienen drift o algo? Eh, sí. Sí. Eh... Mira. Bueno. ¿Ahora no lo va a hacer? Ah. Y yo el Valorant. Pero me refería a algo con historia. El Valorant. Y juego así multijugado. ¿Tengo lo que trae? Sí. Pero es que no soy muy fan. O sea, me gusta mucho seguir una historia o algo de eso. Busca Agony. ¡Hombre! Predator. Desde el benéfico no nos vemos. Agony. Agony creo que es el que me dijiste. Sí. Lo tengo apuntado. Aún te debo la gráfica de la gaming screen. Me había olvidado. Es verdad. Es verdad. Me voy a poner una alarma para el 2000... ¿Qué año? 26. O algo de eso. Eh... Yo podría ser el Left 4 Dead, ¿no? También podría ser. Sí, el de terror. Vale, vale. Los de terror me los quiero llevar para octubre. Para hacer full terror. Ese me... Toma. Eh... Si el de terror, ¿cómo está? Bien. Bien. He empezado tu día. Lo malo es que tengo menos tiempo para hacer directo. Pero bueno. Estoy a full grabando vídeos. El juego este debe estar en una morgue. El Mortuario Assistant. Ese lo tengo. A ver. Decidme alguno que no sea de terror. Pa... Pa este mes. Ya cuando vaya acabando el mes... Os voy trayendo terror. Jueguito. El Gorre con Winlan. Eh... Me lo apunto. Creo que no lo tengo. No sé si... Conocerlo conoceré. Pero no... No me acuerdo. Perdón. Veintiséis sí. O puede ser antes. ¡Ole, ole, ole! A ver, Raúl. Si te haces millonario tú antes. Y ya nos vamos compensando. Y nos hacemos millonarios las dos. Jajaja. 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 Tendré que subir. Por ahí puedo subir, eh. O no. A ver. Vamos con los patos. ¿Estos son los patos que yo salvé? Creo que no. 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 No me hablan. O no me hablan. No, nada. Volví. No me agorro. Por ahora no hay... Bueno. ¿Este lo has visto, Cedillo? El de Girasol. Y sigo jugando. O sea, libre. Sigo aquí. Bueno, ahora en un ratillo ya me voy. El del mono que está de moda. Eh... Ludin no. Me lo compra. Jajaja. Lo quería traer porque me llamó mucho la atención. Pero es que va. Estoy tiesa. El Warhammer Marine 1. Vale. El Warhammer. Del Warhammer no iba a salir algo este año. No sé por qué no tienes espectadores. Si te esfuerzas mucho. La verdad, poca broma. Hay días con más gente. Otros días con menos. Ahora es que claro. Tengo un horario que es que... Es un poco regular. Pero bueno. Poquito a poco. Juego retro. Juego retro. Juego retro. Qué juego retro. Claro. Los emuladores en este ordenador van... Bien, bien. Uy, casi me caigo. Ya salió los dos. Eso era lo que salía, no? De este año del Warhammer. Digití. Pues tengo que bichear a mi biblioteca. A ver que os traigo después del gatete. El del mono, ya os digo. Me hubiese encantado. Bájate. Ay. Tiquití. 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 ¿Qué está ahí? Ah, gavión. Ah, no. Son pájaros normales. ¡Toma! Le va a caer eso en la cabeza a alguien. ¿Podré subir más? A ver. Madre mía. El parcus que me estoy haciendo. Aquí vamos a PS5. Eh, ninguna. PC. PC y ya está. Tiesa. Tiesa. Solo PC. Aquí... ¡La abeja! ¡Está descansando! ¡Mírala! Te voy a tirar esto. ¡Ah! ¡No puedo! Espera, espera. Esto... Ah, cabezazo. Qué va. No se puede. Una bien de papel. ¿Ha completado la misión del camaleón? No. Es que él todavía no ha bajado de aquí. O sea, me he empeñado en subir. Y ya está. Iba a decir un juego de Scooby Doo de mi infancia a la Play 2. Pero en PC no hay, creo. Bueno. Se puede emular. Si es Play 2. ¿El juego tiene fin o es solo parcus? Tiene fin. Volver a mi casa. Pero yo es que, claro. Estoy intentando hacer las misiones de todos los bichejos. Y ayuda. ¿Ha jugado algo de Tsushima? No. Y creo que lo tengo. Puede ser. Oh. Hola, gatito. ¿Qué haces aquí? Voy de camino a casa. Vivo un poco más arriba. ¿Cómo vas? Ya estoy... Ah, es que estoy subiendo a mi casa. Ya estoy un poco mejor, pero tardaré un poco en recuperarme. Voy a mi casa. Pero no podré salir. ¿Y el Fallout? ¿El Fallout cuál? Fallout tengo el 3, el 4, el New Vegas... Bueno, y el 1, 2. Tengo todo. Y el 76. Tengo todo. Es la primera vez que tengo una saga entera. Y creo que... Y no la he jugado. El 76. Tiene historia. Ya estoy un poco mejor, pero tardaré un poco en recuperarme. Pensé en usar un poco de mi tiempo libre para quedar con una amiga y ponerme al día mientras comemos. Parece divertido. Oh, ¿dónde están mis modales? Esta es Poppy. Un placer conocerte, Poppy. Dice que igualmente. Bueno, chicas. Disfrutad la comida y yo tengo que seguir calando. Eso está hecho. Buena suerte, gatito. Nos vemos. Esto es para irme a mi casa. Y va a decir... La trilogía de Spiro. ¿Para qué plataforma...? No iban a ser una... Un juego ahora de Spiro. Había como leaks. Pero esto es para ir a mi casa. No. ¡Ah! ¡Sí! Hacemos lo del camaleón antes, ¿no? Sí, también tiene multijugador. Vale. Fallout me parece bien. El Fallout 3. Bueno, aquí cada uno me está diciendo un Fallout distinto. La trilogía de Spiro... El Scooby Doo. ¿Qué hago? Bajo por el camaleón. ¿Y qué más misiones? Las pelotas del perro. ¿Podré ir a mi casa y luego ya... Hacer? ¿Vemos el final? ¿O el Fallout 1 y 2? Toda la saga. Me gustaría verte jugar a los primeros Spiro. Primero Spiro. Vale. Me apunto para verlo. Nintendo. Oye, pues me lo pasaría muy bien. Subimos. Para que no se vaya a cenar y se quede en directo. Para que no se vaya a cenar y se quede en directo. ¡Ah! No sabes tú ni nada. Subimos. ¿Le damos por culo al camaleón y vemos el final de los gatos? ¿Pero si vuelvo a casa no podré bajar nunca más? Es la pregunta. A ver, ya me voy ahí. Entonces subimos. A ver. Viva Andalucía. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva siempre! Y gracias por lo que me gusta. Lo hacemos. Subimos. Vamos a ver. Yo creo que me dejará explorar la ciudad, ¿no? ¿O no? Y encontrar todos los gorros. ¿O no? No lo sé ahora. Oye, ¿cómo he subido un vídeo hace una hora y llevas tres horas y media en stream? Porque está programado Cedillo. Lo programé ayer, de hecho. Lo grabé ayer. Lo he programado para hoy. ¿Viva Andalucía? No. ¡Viva España! Pero sobre todo Andalucía, ¿eh? ¿De qué parte de Andalucía eres? Yo de Sevilla. Yo de Armería. ¿Tú querías ver conmigo el mundo secreto de Arieti? No sé. ¿Tira un gato? O es que yo no soy muy listo yo, ¿eh? Ah, es que no soy yo. No soy muy listo yo, ¿eh? Cuidado. Bueno, no he tenido por qué, ¿sabes? Que se puede programar. No, viva Cataluña. No, mentiras. Eres de Córdoba ya, Raúl. Ya, full. ¿Ve morfina del gato? ¿Y si me quedo ya sin poder explorar la ciudad? ¿Puedo guardarlo como en otro lado? ¿En la partida? Guardado. No lo sé. Va de una niña en nana. Sí, sé cuál es. Pues no sé. Míratela. Escribo como un borracho. Un poquillo, un poquillo. Oye, amigo. ¿Cómo te llamo? Es que te llamo letras coreanas. ¿Cómo te llamo? ¿O me dijiste tu nombre en el otro directo? No me acuerdo. No, me refería acá abajo a Cataluña. Ay. ¿Vemos el final? Vamos a ver el final. Ya está. Ya está. Ya está. Claro, es que si tú vas full final, me debes dinero. ¡Hombre, Rubén! ¿Para eso va a aparecer? Lleva meses. Meses sin vernos y me va a decir que te debo dinero. ¡Ay! Qué peo. Y yo. Y yo. No era una puleva. Te veo hasta que te vayas. Y lías. Vale. Espero acordarme. Si no, recuérdamelo, ¿vale? En los próximos directos. Lo intentaré. Se podrá subir al tren. Ese. Es que no lo sé. Es que se acabará el juego. ¿No lo acabamos? No creo. Bueno, es que no lo sé. Yo quiero que luego me deje explorar la ciudad. Y conseguir los gorritos. Ayuda. ¡Mira el Padre Pato! ¿Esto dónde es? ¿Esta qué zona es? He llegado a otra zona. ¿Jugará la Majin Spiderman 1 y 2? El de... Play... No sé qué Play. O sea, no los últimos Spiderman, ¿no? O sí. Los de Play... 2... TDA el juego. No son nuevos. Son antiguos. Claro, los Spiderman antiguos. Hola. Hola otra vez. Fantástico verte aquí arriba. Además, te agradezco mucho que me ayudaras antes. Héroe del día. Sí, es... De PS3 y PS4. También en Play 4. Me alegro de haber podido ayudar. Maravilloso, maravilloso. Esto... Sí. Supongo que ahora habrás visto a mi hijo últimamente, ¿no? No es que sea preocupante, entiéndeme. Sin duda no perdería dos veces los patitos en el mismo día. Al menos otra vez, ¿no? Vale. O sea, a mí Spiderman me encanta. Si yo aquí juego antiguos, tengo así, para ver. O sea, para jugar. Aquí. No te preocupes tan sano y salvo. Encontrarme una piscina o unos balcones. Sí. Ah, menos mal iré a darme un chapuzón con ellos. Hace el tiempo perfecto para un bañito relajante. Quiero apuntarte. Absoluta y rotundamente no. El agua es la cosa menos relajante de todo el universo. Pero gracias por preguntar. Hola, llegué. Hola, Gris o Jensen. La trilogía de Dinocrisy. ¡Ay! Me han dicho que esos son muy buenos. Los Dinocrisy. No hay de qué. Buen viaje. Pero eso es para qué plataforma están. Recordatorio de que hay un canal de YouTube donde se suben vídeos tremendos que podéis ver y dejar like. Gracias, Lucía. Recordatorio. Me llamo igual que en Twitch y que en TikTok. Igual, igual me llamo, vaya. Nada, seguimos subiendo. Por ahí hay muchas cosas. ¿Cómo llego hasta aquí? Ah, saltando desde ahí arriba. Y el juego de Spiderman, que sale varios Spiderman de diferentes universos. Mola muchísimo el de... Es de Play 3. Vale, Play 3. Aguantará. Mi ordenador emulado de Play 3. Que Play 3 ya... Son palabras mayores. Bueno, Dinocrisy sí, con el Half-Life te ponía de los nervios. Con los Dinocrisy te da algo. Estamos para vivir retos, ¿no? Para eso no me ha venido el mundo. Vamos a ir a la casa. Vamos a ver. Vamos a ver fina del gato. Pero será... Es que no... Es que no quiero que sea fina, fina... De que no me deje explorar, ¿me entendéis? Sigue aquí. Lleva mucho jugando. Hombre, ya que solo puedo hacer directo una vez a la semana. Aprovecharlo. Ahora me voy. Tranquilos, que ya os vais a librar de mí. Otra vez. Hasta... No, hasta el miércoles sería, ¿eh? No tanto. Esta... ¡De aquí me caí! Hemos llegado al final. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. ¿Y si voy por este lado? Todavía me caigo. Todavía me caigo. Espera. ¿Os lo he dicho o no lo he dicho? Pa'l lado. Uy... ¿Por aquí puedo hacer algo? Ah, sí. Por aquí no puedo hacer nada. Y si llegamos a 4.000 horas antes de 2025, se viene un especial que aún no sé, pero estará chulo. Eso, eso. ¿Qué dice Lucía? Por eso, tenéis que ver mi vídeo de YouTube para llegar a las 4.000 horas. Y que no empiece a dar dinero. El papi YouTube me ha suicidado. ¿Os lo he dicho o no os lo he dicho? Si es que me cago en mi raza. A ver, está aquí la... La abeja. Vaya. Vale, pues no. Por aquí no es. Vale. En el Stray lo bueno era que tú saltabas y ya está. Ahí te quedabas. Las más de Spiderman son del mundo abierto. ¿No ves? Pues ni idea. No he visto nada del juego, eh. El Dinocrisis 1 y 2 son de Play 1. El spin-off que se llama Dinostal, que haré de Play 2. Y el 3 de la primera X-Bomb. Vale, vale. Dale, dale, que fijo te dejan después explorar. Vale, vale. El Minecraft ha sido olvid... Lucía, voy a quemar todos tus mandos. Todos los que tienen los voy a quemar. Los voy a quemar. Todo. Todo. ¿Qué ha pasado? Nada. El tristeo. ¿Será mi culpa? No, tu culpa no. Pero vaya, que los voy a quemar. Que no... No te los voy a devolver. Los voy a quemar. Nadie te ha echado la culpa. Pero que van a salir ardiendo. Eso es un facto. Me cago en mi raza. Vaya que sí vamos a ver el final. Vaya que sí lo vamos a ver. Claro que lo vamos a ver. La peli Minecraft hizo que el juego fuera olvidado. ¡Buah! La peli Minecraft... Qué pinta más mala tiene, eh. Qué mala. Al menos el gato quedó vivo. Hombre. Menos más. Menos más. Cae de pie. ¿Te imaginas? Se me muere el gato al final del juego. Pobre mando. No, no, no. Ardiendo van a salir. Me cago en mi idioma. Vaya que sí vamos a ver el final. Vaya. Y gracias Cedillo por el pitazo. Venga, venga mi gente de zona. Tengo depresión. No, ¿por qué? No tenga depresión. ¿Te imaginas que te digo eso? Sería de hija de puta. No, amigo. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Se acabó murder drones. ¿No explicas qué es eso? O sea, a mí me gustaría saberlo. No lo sé, la verdad. El gato cerrajero. ¿Te gusta el parque? Los zombies, Dayanlight y uno son tus juegos. El uno... Dios, al uno qué vergüenza lo que hice con el uno. O sea, me lo empecé a jugar... Estaba... 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 Estaba estudiando y un poquillo como UCI, ¿no? Un poco triste. Eh, nada. Lo dejé de lado. Me estaba gustando mucho. Tengo que acabármelo. Tengo que acabármelo. Tengo que acabármelo. ¿Por dónde podía ir? ¿Por aquí? ¿Por dónde era que tenía que ir? Tengo que acabármelo. Una sirvia salvaje me la llevo a casa. Hola, Jota. ¿Cómo estás? Ahora, desgraciadamente, nos vemos poco. O sea, en general, con todo. Con estudio. Es mi serie favorita, la única razón por la que quería seguir mi vida. Cuéntanos, ¿de qué va? A lo mejor si hablas de ella... Te ayuda. Lo bueno es que se ha extendido un poco el tiempo de stream... Sí. Hombre, ya que es menos... Pues voy a... Intento hasta aquí más. Así que... Va a derrobar asesinos. Hombre, se llama Morder... ¿Cómo era? ¿Te gusta el Wario y los Zombies? Tu juego es Dead Island 2. Me gusta Predator. Lo cuenta como un anuncio. Vale, vale. Dead Island solo tengo... Creo que... O un DLC o el último juego que era malísimo. Solo... Ya tienes... 3 likes. ¿Que tengo 3 likes? Hombre, claro, si no me ve nadie. ¿Cuántos voy a tener? Es que la gente tiene una cosa... Es que la guerra está dura. No sale de casa. No, es que estoy empezando... Estoy estudiando, Jota. He empezado el estudio. Se va a caer. Voy a llegar a la casa y me voy, eh. Vi que en Steam regaló un juego de... Los rulos de niños. En Epi, ¿no? En Steam no, en Epi. Lo quería pillar por... No sé, digo, qué curioso. Yo me arreí, pero creo que la vi. Siento mi vida vacía. No, hombre. Siempre deja el mando cuando está en borde. Ahí ya no es culpa del mando. Esto no es culpa del mando. Esto no es culpa del mando. Que vaya al lado que quiere. Porque está el puto joystick pa' un puto lado. Esto no es culpa del mando. Qué clase de trae este. Uno de mierda. Vaya. Es que va pa' donde quiere. De acá el mando. De mierda. De uno que compramos nuevo y a los dos días le dio Dri. Va a ir ardiendo. No sé si está aquí Lucía. Va a ir ardiendo. Primer... No. Primer aviso no. Último. Ya está. Se va. Se va. Se va el mando. Ah, encima se cae el puto gato. Se va. Se va. Lo quemo. Lo quemo. No lo quemo ahora... Porque dentro de mi casa no quiero quemar mi casa. Usa teclav. Es que con teclav es peor. Este juego está hecho para jugar con mando. Caete. Mañana, mañana lo quemo. El final pasa en silencio. En silencio. Más de tres horas. Y sería menos. No. Hombre, récord personal no. Cuando el benéfico fueron diez y media. Sería menos. Si el mando no fuese una mierda. Verte jugar a los Rugras. Me lo apunto. Ahora... Bueno, ahora no sé si está... Está ya gratis. Tiene el epic. Oye, el mando no se merece ese trato. También tiene derecho. Una polla. Tiene derecho. Vaya. Va a aprender pero bien. Y se va a caer el gato, ¿verdad? Sube. Ahí. Se va a jugar juego multijugador. Yo me apunto. Vale. Vale. Eh... Os informaré. Intenta cambiarlo. Que... Que... Solo tengo este. Le van a sacar la tarjeta roja. El mando negro no tiene derecho. También. También, Cedillo. Ahí lo tienes. Te dejo el Silvio que me están llamando mis panas para jugar un besote. Eh... Gracias Jota por pasarte. Muchas gracias. De verdad. Aunque esté enfadada. Gracias. A ver. Creo que sí está. Sí está ya. Pues ahora cuando acabe directo voy. Y lo canjeo. O sea, lo canjeo. Lo... Sí. Lo pillo. Esto todavía sale volando. ¿Por aquí era? Por aquí no era. Ah. Sí. Por aquí. Por aquí no era. ¿Por dónde coño era ahora? ¿Ahora era por esta zona? ¿Por dónde era? Man 00 Villarrey Real Madrid. ¡Ah! Gracias. ¿No era el Real Sociedad? Eso era lo que le he intentado poner a mi padre. ¿Por dónde que ir? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Qué bien! Si ya lo puede reclamar. Vale, vale. Ahora lo reclamo. ¿Qué queráis ver? ¡Me jugáis a los Rugras! ¿En serio? 100%. Me vais a ver. Si me vais a ver, yo lo juego. A mí también me llamó la atención. Vale. ¡Sí! ¡Me vais a ver! Eso, Real Sociedad, me equivoqué. Cuando acabe el directo podría hacer un toque de juegos con trailers y no estábamos... Para verte jugar. ¿Cómo? Yo sí te voy a ver si lo juegas. Cuando acabe un toque de juegos con trailers y votamos para verte jugar. Ah, bueno. Hoy... Es que hoy ya. Se me ha hecho tarde. ¿Te salió mi mensaje? Dime. O sea, ¿tu mensaje dónde? Dime. 10, 2, 1... Gracias, Lucía por las cuatro rosas. Da igual lo que mande. Se va a quemar el mando. Vale. Bueno, vamos a reponer Que todavía me caigo De ánimo, gracias Vamos a guardar O sea, no vamos a guardar Vamos a... Ahí Vale, subo al borde ¿Cuánto apuestan a que se cae de nuevo? ¡Calla! 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 El de juego multijugador Que yo me apunto Sí, sí, te he contestado Que yo aviso Si llega ese... ¿Dónde he caído? Vale, no he caído tan lejos La próxima vez que caiga abajo Cierro el juego No lo vuelvo a jugar nunca ¿Vale? La próxima vez que caiga abajo Abajo del todo Lo cierro y no lo vuelvo a jugar Cierro directo Ya está Toma por culo A este juego le voy a poner un 3 Blanche Ya me ha seguido, gracias ¿Has leído cuenta nueva? ¿Sí? Tiene el mismo nombre, ¿no? Pero si el juego está bonito Me da igual El parkour es una mierda Y mimando también Eso también También hay que decirlo Pero el parkour de este juego Es una mierda Ahora Tiquiti Me vuelvo a caer Ya lo he dicho Cierro directo Ya está Cierro directo Cierro el juego Lo borro Y ya Nada más Nada más acaba Estamos viendo un gato Con sombrero de girasol Volviendo a su casa Creo que vemos lo que ponga Vale, vale Entonces Rugra Rugra jugamos Me voy a ver Y pone el final en IT Bueno, vale Lo intentaré El gatito puede Ánimo, ánimo Si me vuelvo a caer Yo es que lo borraría entero Y ya Me desentiendo De los juegos Se va a volver a caer En el mismo sitio Va a volar El puto gato Descansa Cuando estés ya En la parte final De los tubos No, mira Estás Si no El problema Es eso El problema Es el mando Hola, soy nueva Hola, Laura ¿Cómo estás? Ya te hablé Ok Vale Estaba en Almería Huecija 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 es una zona de Almería Yo es que no Está sudando y todo Yo o el gato Yo, ¿verdad? Estoy brillante Me brilla la cara ¿Verdad? Repón fuerza Vale Vaya, me voy un rato Y ya se te hizo noche Vaya Ya, ya cada vez Va a anochecer Vaya, adelante Venga, gato Sube Venga Se va a suicidar Te estoy viendo Bueno, Almería Para arriba Al lado de Alhama Eh, ¿será? ¿Será? Yo es que no lo sé La verdad Estaba sudando Hoy estoy Hoy estoy leyendo No, no que te gusta mucho el juego Eh, ya no Una vez que entra en el parkour Lo odia Ah, qué bonito El gato Vigilazo Sí, la verdad Eso El gato Eh, y los sombreros Eso sí que es una maravilla del juego Pasear por la ciudad También El parkour Uh, no Vendrá todo uno Gato caído Eh, Poseidón 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 No diga eso Vale A ver Vale, bien Nos pegamos a la pared Estoy reventando Estoy reventando El joystick Para el lado contrario No mira el chat Aquí Ya está Me prohíbe Eso le digo Para que no se caiga No mira el chat Pero no hace caso Al, al Encima me voy a regañar Ya lo que me faltaba Por hoy Por aquí Vale Concéntrate Y mira bien los movimientos Gracias No llega ¿Por qué no llega el gato? No llega No llega Llega Vale Llega Es que Laura Sabes que es También Que el mando Tiene derri Entonces en cualquier momento Uh Nos vamos para un lado Que no es No veo No veo Hay que esperar A que baje Vale Porque si salto Ea Ya está No voy a volver a jugar Ya está Hasta aquí Ya está Ya está Hasta aquí Y al final No he mirado el chat No he mirado nada Al puto gato No para de engancharse En la pared Al final No le he dado a asaltar Ha asaltado solo Y se ha ido a tomar por culo Pues no vuelve a casa Pues ya está Ea Toma por culo A ver Administrar Eh Desinstalar Ya está Ea Te acabo Te acabo Silvo No dejo Que regrese a casa Tiene la misma rabia Que yo Es que Laura Me he caído ¿Cuántas veces Me he caído Ya para abajo? ¿Tres? ¿Cuatro? No lo he borrado Si es que Sony Ya me quería ir A comer Es que el puto El puto juego Como han hecho tan mal Lo del parkour Y yo No te me engancha A una puta pared Saben lo que provocaban Lo saben Lo saben Lo saben Se me cayó un ídolo Y encima sale otro anuncio De cajas Lo saben Tanto juego chill Tanto juego chill Y hacen puto parkour Así de mal Descansa No tienes que estresarte Tanto Sé que se siente Gracias Laura Gracias O lo menos Alguien que me entiende La última La última oportunidad Encima no sé Donde se ha quedado Guardando El juego La última La última La última Si no sale Lo cierro Y lo borro Ya está La última Porque me da pena Me da pena El puto gato De mierda La última La última La última Con suerte Que no tengo Podemos caer allí Vale He tenido Venga Un poco de suerte La vida Gracias Randy Por el gatito Para animar Si no otro día Le doy otra oportunidad Es la última La última lo borro No Ni otro día No La última La última La última Yo vengo aquí A estar tranquila Yo no vengo a sufrir Así que la última Yo en este juego No lo vuelvo a jugar Vale Ahí Ahí Yo no vengo aquí a sufrir Así que Así que Si no sale Adiós Y ya está Así de fácil Le pongo Un 3 En Metacritic Y no vamos tan tranquilo No coño Un 3 No Pero La última Baja mucho Por puntos O sea Por parkour Baja mucho Puntos Por el parkour A un juego tan chill No le pega Un parkour Tan Tan poco chill El gato tiene que volver Con su dueño Ayudale Creo que es dueña Porque es un juego de gato Que es que si no Ya se hubiese ido Como si quita de fondo Se pasa más fácil Podría Podría haberlo hecho Me acuerdo que me pasé Un jefe Del Metroid Prime Remaster Con música Del Delactofa Vale Vale Recupero Y lo conseguí Lo conseguí Con la música Lo gusta Subir el vídeo En Youtube Con la mitad De la parte mutea Porque hay música Con copyright Gracias Gracias por los ánimos Ahora Ahora os leo Vale Si Ahora os leo Ya sea Que vuelva a casa O ya sea Que borre el juego Ahora os leo Vale Bájate Bien No Bájate 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 Ay Muy Muy bien Muy bien Muy bien Gracias 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 Por lo daño Vale Tranquila Tranquilo El gato Yo tranquila Subo Ahora aquí está Esta zona De los tubos Aquí puedo correr Aquí está El pato Que antes Me he hablado Con él Vale Y ahora Llega Bueno Espérate La zona Bueno no pasa nada Subimos por estas cajas La zona Donde no veo Un pijo Claro Es que también Lo hacen con maldad Es que lo hacen con maldad ¿Cómo te pones aquí Una zona La zona más importante Del juego Con tanta maldad Es que encima Tengo dristeo Que me dices Que no tengo dristeo Bueno Ah Ahora veo bien Ahora será verdad Que ahora veo bien La zona Vale No veo Me estoy agobiando Porque no veo Vale 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 No sé qué voy a hacer Me muero de hambre Encima Vale Si es que antes Había llegado Me he empeñado En mirar El otro lado Y ya está Qué feliz ha llegado El mamonazo Qué feliz ha llegado Ay Que había perdido El collar Cómo te Cómo nos llamamos No le hemos puesto nombre Rápido Qué nombre le ponemos Dale Si se pudo Se pudo Qué nombre Croqueta Croqueta Os gusta Tris Gracias Randy Por la flor Blanquito Después de casi borrar el juego Qué nombre Parcú Croqueta Os gusta Croqueta Suerte Gracias Gracias a todos Por los ánimos De verdad Zedillo A todos Aquí habéis estado Blaine Poseidón Randy Ilía Gerald Lucía Laura Jensiel Raúl Zedillo Predator Lucía El gorra Croqueta Mr. Patito Cory como mi gato Llámalo suerte Ah Suerte Lo llamo suerte Don gato Como el gato de De Auron El ninja El ninja Llámalo Illo A ver Cuántas letras Le puedo poner Podemos llamarlo Todos los nombres Que hemos dicho Creo que está Suerte Illo Oye Que cabe Marcy Aunque no es macho Aunque no es macho Este es macho Oye Que cabe Hacemos un nombre Compuesto Entre los dos El salto Parkour Bueno O el salto O copito Cuántos nombres Le caben Vamos a poner Todo Ninja No sé Si hay límite Aunque no Es macho Bueno no pasa nada Rabú Marcy Mínimo copo Múltiplo A ver ¿Alguno más? La gorra El gorra El gorras Falta tu apellido Falta tu apellido Fornicado No te secas ¿Cómo que no? Si Fornicado Fornicado A ver ¿Alguno más? Uy Espera Pues tu fornicado Tiene de todos los géneros Si, si Para que no No se sienta discriminado No vaya a ser Que algún día Digo no ¿Ya? ¿Alguno? Muy mal Yo que tú Pero que sí Que la he escuchado Que la he puesto El gorra Múltiplo Sería muy pro Múltiplo ¿Le puedo poner stildes? Vaya ¿Algún nombre más? Ya está O ya está ¿Hemos acabado? Hemos acabado ¿No? Le doy a aceptar ¿Te imaginas que no me deja? Nada, nada Se lo perdonaremos ¿Acepta? Dale Dale la bienvenida al mundo A No pudo ver todos los nombres Dale la bienvenida a casa A croqueta Suerte Illo Marsi Parkour Copito Ninja El gorra Fornicador Múltiplo Ya no más que el nombre Ya ni sé si me acordaré Ponle López Al final por si acaso López Además Con apellido López Uy Espérate Que todavía se me lía Y he borrado todo el nombre Y me enfado otra vez López Ya está Hemos acabado ¿Os gusta? Dale a aceptar Aceptar Collar personalizado Hoy gente Ha llegado a su casa Podemos bautizar A nuestro Minino Que nos ha acompañado En dos directos Como Croqueta Buena suerte Que bueno sería Gracias 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 Me ha gustado Vemos la Ay que feliz está nuestra Croqueta Marsi Y yo Parkour Señor Ya no me he perdido El cuero No me jodas Voy a ver La cinemática Buena Lo has conseguido Pues sí Vaya escupita Hoy emitió la pantalla Vaya encima Me cae Tanto sufrís Para ver la cinemática Buena Y mira Mi humana me ha dado Un regalo ¿Qué pone? Es mi nombre Cuéntaselo al cuervo Cuántos nombres tiene Un momento ¿Tenías nombre Desde el principio? Me gusta Yo me llamo Cuervo For Cuervo Tor Tercero Bueno Oh ¿Quieres que te llame Así al lugar de cuervo? No De hecho Insisto en que no lo haga Entonces esto ¿A una despedida? ¿Qué? Pues claro que no Puedes venir a vernos Siempre que quieras Vale Mundo 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 abierto De hecho Pongámonos en marcha Todavía quedan objetos brillantes Para encontrar Buenos amigos de cuervo A quienes dárselos Jejeje De hecho Voy a marcarte Ahora mismo Las cosas de mapa Para que no se te olviden Y ya nos ayuda Le echaré un vistazo En breve Cuervo Pero primero Primero me gustaría Echarme una sienta En mi lugar preferido De la ciudad Ahí Entendido Hasta pronto Cuervo Cuento con ellos Y no te olvides Del objeto brillante Hogar Dulce hogar ¿Te imaginas Que digas Falta el último barco? No Como que Me he bugueado Hermano Lo estáis viendo ¿Qué nombre es Teddy? Esto es para ponerlo En el carnet de identidad Ya está A ver Si le doy a seguir jugando Vamos a ver Qué vemos en el mapa Ah mira Puedo ver todas las gorras Pluma Solo me queda Me faltan Un, dos Tres Cuatro No Esto es mentira Cuatro gorros Esto es mentira Si mira cuántos me faltan Y al camaleón No lo he encontrado Ah bueno Se lo he encontrado Pero no lo hemos hecho Ni caso Diecisiete de cuarenta y dos ¿Qué va? Este marxio se volvió a casa Ah El nombre es very demure Very cutesy Efectivamente Ya está Pues vamos a guardar Vamos a guardar Por favor ¿Vale? Pues me voy Bebe agua Sed buenas personas Adiós Sed felices Y seguid siendo Igual de huevos Atentos al YouTube Y al Instagram ¿Vale?